La tecnología del indicador de código de barras se puede aplicar a varios objetos que se convertirán en escáneres. Vamos a hacer una prueba para un partido de 8 jugadores para Omaha 4 y Omaha 5, y lo que queremos saber son las dos primeras posiciones ganadoras, así como Flopten Rider, antes que se repartan las cartas. Aquí vamos a usar una llave de un vehículo Audi como escáner. Recuerde que cualquier objeto personal puede ser transformado en un escáner de código de barras. Para obtener más información, visite nuestro sitio web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!